Los musulmanes se encuentran en pleno Ramadán y en la provincia de Albacete son entre 1.500 y 2.000 las personas que siguen el Islam y que voluntariamente cumplen unas normas que les servirá para preparar sus almas ante los problemas de la vida. Las prohibiciones explícitas que invalidan tu día de ayuno en el Ramadán es ingerir bebida o comida durante el día o mantener cualquier acto de intimidad sexual durante el día. Y luego hay otros actos también más pequeños porque consiste en intentar abstenirse de todas las comodidades, aunque sean licitas, y también abondar en hacer también comodidades y lo que quieras, abondar en eso también puede invalidarlo. Pero lo que rompe, lo que rompe, invalida la ayuno son estas tres cosas. Musulmanes que vienen hasta nuestro país en busca de un trabajo y una mejor vida y que aquí siguen con su religión. Pero en Albacete también hay españoles que se han convertido al Islam y día tras día comparten sus creencias en centros islámicos como este. Lo recibimos con gran júbilo, gran alegría. Yo he sentido algunas conversiones aquí y veo que todo el mundo está contento por él porque ya nosotros creemos que es la salvación. Y si ves que una persona se ha salvado, te sientes muy, muy, muy contento. Y también te digo una cosa, la gente que se convierte en el Islam suelen ser mejor musulmanes que los que han nacido musulmanes, ¿sabes? Porque ellos han venido convencidos después de conocer esta religión y también después de conocer otras culturas y otras religiones. Y quien ha nacido porque sus padres lo han dicho a veces, bueno, es musulman creyente pero lo vacía, el hecho de ser musulman lo vacía de su esencia. El Ramadán va más allá de esos esfuerzos físicos como el ayuno, actos que convierten a sus creyentes en mejores personas y que también persiguen otros objetivos marcados por el Corán como no mentir, no hacer daño a otras personas o no robar. Gracias.